Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Summoners World Chronicles Hoy te traigo un video de como invocar para sacarle el máximo rendimiento a tus pergaminos y a tus invocaciones Con muchos tips y consejos a lo largo de este videito Y empezamos directamente analizando el altar de invocación Empezaremos con los pergaminos, tenemos el pergamino de invocación desconocida Que esto te diría que lo guardarás para crear mejores pergaminos Que si te van a servir, pero también los puedes ir ocupando mediante los vayas obteniendo Tenemos los pergaminos de invocación mística Que acá si te pueden garantizar un 5 estrellas, ya que esto no lo hacen Debido que su máximo potencial es obtener un 4 estrellas El místico te puede garantizar un 5 estrellas Tenemos también pergaminos de cada uno de los 3 elementos básicos Que en este caso sería viento, agua y fuego Y tenemos también pergaminos de invocación legendaria Aquí la obtención de monstruos parte desde 4 estrellas Y también puedes obtener un 5 estrellas En invocación legendaria también tenemos los 3 elementos Vale decir de viento, de agua y de fuego disponibles para poder invocarlos Y contamos también con un pergamino trascendental Que te garantiza un 5 estrellas Por otra parte también tenemos pergaminos solamente focalizados en luz y oscuridad Este pergamino te garantiza tener un monstruo de 3 a 5 estrellas Pero también lo puedes encontrar en la calidad de pergamino legendario Vale decir Este de acá Que te puede dar un 4 o un 5 estrellas de luz y oscuridad Y a su vez también puedes obtener un pergamino trascendental de luz y oscuridad Que este es el pergamino más poderoso del juego Que te garantiza un monstruo de luz y oscuridad 5 estrellas Que en realidad son en su mayoría los mejores monstruos que hay actualmente en el juego Y por último contamos con esta invocación especial del primer aniversario En el cual usaremos unos pergaminos especiales Que nos permiten invocar el monstruo que seleccionemos Por ejemplo aquí yo tengo seleccionada a la reina polar de viento que es Tiana Pero tú puedes seleccionar cualquiera de estos que esté actualmente en el juego Y que no sean del contenido endgame Por ejemplo no están disponibles los Fenix Y al seleccionar el monstruo que tú quieres Tienes un 50% de probabilidad de que cuando te aparezca un 5 estrellas sea el monstruo seleccionado Entonces son unos pergaminos muy 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 buenos Pero que solamente están disponibles durante un tiempo limitado A su vez cada uno de estos pergaminos contiene un millaje El cual debemos ir completando Por darte un ejemplo en la invocación mística Si completamos 70 tiradas Nos regalarán este pergamino legendario Este millaje místico se acumula tanto en este pergamino místico Como también en los pergaminos de estos 3 colores Que te dan de un 3 a un 5 estrellas Vale decir si yo tiro de estos colores También iré avanzando en mi millaje místico A su vez en la invocación legendaria tenemos un millaje distinto Que es el millaje legendario Que por completar 35 pergaminos Podemos obtener este millaje legendario Y reclamar este pergamino trascendental Y a su vez este millaje legendario Acumula también los pergaminos legendarios de los otros 3 colores Vale decir de viento, de agua y de fuego Que sean legendarios Te van a ayudar a llegar a este millaje legendario Y poder reclamar este pergamino Que te garantiza un 5 estrellas Caso aparte es el apartado de luz y oscuridad Que tienen un millaje totalmente distinto Por ocupar 70 estos pergaminos de 3 a 5 estrellas Puedes llegar a este pergamino legendario de luz y oscuridad Que te garantiza un 4 o un 5 estrellas Dependiendo de tu suerte Como a su vez si logras tirar 10 de estos pergaminos legendarios de luz y oscuridad Puedes llegar a este pergamino trascendental Que te garantiza un 5 estrellas de estos elementos Por otra parte también contamos con banners promocionales Que salen por tiempo limitado Y el cual nos van a regalar al final de nuestro millaje El monstruo que promociona Por ejemplo Acá en el banner de la chica oculta Si llegamos a 200 pergaminos lanzados No garantizan una chica oculta de agua De forma asegurada Como también en la tabla de probabilidad Se incrementa el porcentaje de la chica oculta Si te das cuenta Acá sube a 0.4% de obtención Vale decir Que si te sale un 5 estrellas Sea esta misma chica oculta de agua Y este millaje muy distinto a todos Por darte un ejemplo Acá Si yo quiero este fénix de viento No se me acumularán los pergaminos Con ninguno de los otros millajes Entonces Aquí es donde tú debes decidir Qué monstruo Quieres para tu equipo Y yo te puedo decir que Usualmente cada mes Estoy reclamando alrededor de 600 De estos pergaminos místicos Ya que Voy haciendo todos los eventos Voy reclamando Todas las misiones Y a su vez también puedo ir creándolos Acá en las técnicas En alquimia Puedo crear pergaminos Que en este caso serían 10 a la semana Uno cada día Y 3 con un límite semanal Y también puedo crear De estos fragmentos De pergamino legendario Que si junto 30 Podré tirar Un pergamino legendario De este tipo Que me garantiza Un 4 o un 5 estrellas Es algo caro Pero encuentro yo Que vale la pena Como también acá en el gremio Desbloqueamos Estos niveles Y aquí también puedes crear Pergaminos de 3 a 5 estrellas De los distintos elementos Que hay disponibles Que en este caso sería Fuego Agua Y viento Y aquí es donde hay Una pequeña trampa Es que los pergaminos místicos Te sirven tanto Para este millaje Cierto Que es el banner permanente Como también te sirve En los banners De tiempo limitado Entonces Es aquí en donde tú Debes pensar Qué es lo que más necesito Por una parte tenemos acá Un monstruo Garantizado Y por otra parte Tenemos acá Una lotería Que te puede venir Cualquier cosa Y aquí es donde entra Esta bendición del altar Que es la cosa más importante Pero los jugadores nuevos Nunca le prestamos Tanta atención Y es que si tú pinchas acá Y rellenas todo el altar Puedes conseguir monstruos Que realmente son buenos Y que te van a servir Para un contenido específico Del juego Además mediante Vayas completando Todo este altar Mediante te vayan saliendo Todos los monstruos Lo puedes ir renovando Hasta dos veces Gratuitamente Acá en restablecer La bendición del altar Incluso lo puedes restablecer Antes sin ningún problema Si es que ya te salió Todo lo que necesitabas Y si es que ya Se te acabaron Los resets gratuitos Puedes ocupar Esta canica Que te permite Nuevamente restablecer Esta bendición del altar Por otra parte También tenemos La canica Esta de maximización De la bendición Que al usar esta canica Puedes obtener Todos, todos, todos Los monstruos Que tienes En tu bendición del altar Por darte un ejemplo Si yo ocupo esta canica Ahora Si es que tiro pergamino Si me sale un 5 estrellas Dentro de Los banner En donde tengo Esta bendición del altar Vale decir En la invocación mística En la invocación legendaria O en la invocación Trascendental Que en este momento No tengo Ya que no tengo el pergamino Me garantiza Que salga Perdida En este caso Pero la forma correcta De usar esta canica Es restablecer Tu bendición Al 100% Para que de esta forma 4 estrellas Que te salgan Sean De los que tú Has puesto acá En tu bendición Como también Si te salen 5 estrellas Sean los que tú Tienes puesto acá También En la bendición Del altar Y yo Personalmente Siempre tiro En este banner En el banner permanente Para ir maxiando Mis personajes Porque es la clave Para hacer el contenido De final del juego Ya que Cada monstruo Para que lo despiertes Al máximo Necesita muchas copias De él Primero Necesitas una copia Para poder obtenerlo Cierto Después necesitas Una copia Para subirlo A nivel 10 Como por ejemplo Lo podemos ver Acá en Celia Cierto Que me pide Una copia Que una copia Repetida Son 20 fragmentos Me desbloquea Al nivel 10 Como a su vez Si es que lo quiero Subir a nivel 12 Me van a pedir Otra copia Y si lo quiero Subir a nivel 14 También me van a pedir Otra copia Y después nivel 15 Me van a pedir Dos copias más Entonces Necesito una copia Para desbloquear El personaje Y después Cinco copias Para poder Maxiarlo Y es aquí En donde tu le sacas Todo el potencial A ese monstruo Porque si quieres llegar A los bonus De por ejemplo Farakel Que te pide 503 mil De poder Vas a necesitar Monstruos maxiados Y si quieres Llegar también A la prisión Nebulinosa heroica Nuevamente Vas a tener Que tener Monstruos maxiados Para poder llegar A estos 620 mil De poder Y de esta forma Llevarte el bonus Entonces Antes de ir tirando A todos estos banners De forma alocada Preocúpate De seguir Mejorando A tus monstruos Que sean top Y que te sirvan En el contenido Endgame del juego Y aquí te mencionaré Una pequeña tier list Que a lo mejor Te puede ayudar Para que sepas Que 5 estrellas Son más o menos buenos Obviamente Me voy a ir saltando Muchos monstruos Pero te diría Que si necesitas Un tanque Un defensor El mejor es Ophilia Ya que estuvo Hace poco En un banner Tenemos a Airel Que también era El top defensor El top tanque De este juego Y ambos te van a servir Tanto en PvE Como en PvP Y si quieres Ya algo Para solamente PvP Puede ser Taor Sirakion O la misma Luis Que también estuvo Hace poquito Si quieres Un daño O un atacante Que pegue muy fuerte El mejor en PvE Es Argen Sin duda Es lo más usado Por todos los jugadores Y también Puedes ocupar A Tesarion A Perna O Charron Que en estos tres casos También te pueden servir Para PvP Sin embargo Argen Solamente te sirve Para PvE Y si ya necesitas Un soporte Quizás los mejores Son por ejemplo Bastet Verde Isle Juno Annabelle Lugosa Y así Con un montón De monstruos Que hay actualmente En el juego Sin embargo Recuerda que todo el contenido Que es de la historia Te lo puedes pasar Con monstruos Tres y cuatro estrellas Que es el contenido De acá Ya Todos estos capítulos Los monstruos Cinco estrellas Solamente se ocupan Ya para el contenido Endgame De asalto Sobre todo En la parte final De Elite Y en la parte De asalto eróico Entonces Si tienes Tres o más De estos monstruos Que son buenos Muy buenos Parte del top De todo el juego Te iría Ponlos acá en el altar Para poder ir sacando Copias E ir maxiándolos Ahora Si por ejemplo Te hace falta Un soporte O una cura Podrías tirar Directamente Por darte un ejemplo Por esta chica oculta Que es muy buena En el PvP Y también te sirve En el PvE O si te hace falta Un daño Por darte un ejemplo Tenemos acá A Perna Perna Que es un nuevo monstruo Que salió hace poquito Y que al parecer Va a dominar Este apartado del juego Y en la mayoría De los casos Yo diría No tires por estos banners Salvo que sepas Que este monstruo Es muy bueno Y que lo necesitas Para poder hacer Contenido del juego Ya que aparte De las copias Tenemos otra gran traba Que son los Devilmon Devilmon Que se ocupan Para ir maxiando Nuestras habilidades Por darte un ejemplo Si yo me voy a Cacelia Necesito que todas Sus habilidades Estén al máximo O si no Simplemente el monstruo No te va a servir Vale más Un 4 estrellas Maxiado Que un 5 estrellas Sin nada de esto Entonces Es importante Que guardes los Devilmon Para tus 5 estrellas Que realmente quieras subir Y cuesta más o menos Obtenerlos En el caso de Célia Obviamente no se ocupan Devilmon Sino que se ocupan Fragmentos De su personaje Ya que esto Los puedes obtener Muy fácil En el gremio Y en este caso Como también En muy poquitos casos Solamente se utilizan Fragmentos Para poder subir Sus habilidades En los demás casos No es para nada Recomendable Gastar fragmentos Para subir La habilidad Del monstruo Cuestión Por darte un ejemplo Si yo quiero subir A Chibu No voy a gastar Sus fragmentos Porque Son fragmentos Que necesito Para poder despertarlo Después Viste Aquí me piden 20 fragmentos Y necesitaré Ocuparlos acá Y en este caso Aquí si voy a necesitar Ocupar el Devilmon Y es por eso Que los voy guardando Y aunque no lo creas Tengo muchos monstruos 5 estrellas Que no he podido maxear Y esto es básicamente Porque no tengo Los Devilmon Para poder hacerlo Y tampoco tengo Las copias De este personaje Para poder maxearlo Por darte un ejemplo El Airen Lo tengo sin Devilmon Porque no tengo A Luis También la tengo Sin Devilmon A Karambit Que también va Más o menos bien También lo tengo Sin Devilmon Y así con muchos casos Esta misma Bailarina Celestial También la tengo Sin Devilmon A Charon Que es muy 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 buena También la tengo Sin cariño Y para que te vayas Dando cuenta Que tengo muchos monstruos A los cuales quiero subir Como este mismo Pandita Como este mismo Monje Bestial O también Taor O esta Paladina O este mismo No me dan los recursos Para poder subirlo Y es por eso que Tampoco me sirve Ir tirando lo loco En los nuevos banners Que si bien es cierto En este caso Fénix está muy roto Voy a tirar por él Seguramente no saque A la chica oculta Porque no me hace falta Y seguramente Tampoco saque El Fénix de viento Porque tampoco me hace falta Y prefiero gastar Estos pergaminos Maxiando a las invocaciones Que si me hacen falta Y aquí te da Y aquí te da Un pequeño Gran truco Ignorados Por la gran mayoría De las personas Cuando tú tiras En cualquier tipo de banner Ya sea En estos banners de acá Promocionales Cierto Que son estos de acá Que tienen un objetivo Por el cual Tú estás luchando Que en este caso Por darte un ejemplo Chica oculta O por ejemplo Si tiro mis invocaciones Místicas Que mi objetivo Es el altar O invocación legendaria Que mi objetivo Nuevamente es el altar O la misma Trascendental Normal Que también mi objetivo Es la bendición del altar Y fallo en obtener Esas 5 estrellas Vale decir Me sale un 5 estrellas Que no es el que yo Quiero obtener Que en este caso Sería Verdeile O en el caso De este banner Sería Chica oculta O acá sería El mismo Fénix de fuego Se me va a poner Un buffo Una estrellita Que esa estrellita Me va a dar Una especie De bendición extra Que me va a incrementar La obtención De 5 estrellas Aleatorios A lo largo De mis invocaciones Esta estrellita Dura alrededor De 7 u 8 horas Y te dará Un incremento Que en muchos casos Es muy importante Para poder sacar Más copias Del objetivo Que nosotros Estamos necesitando Entonces Un tip muy grande Es Tira un trascendental Normal Que Active tu bendición Y en el caso De que no te salga Este 5 estrellas Vas a poder Obtener este bonus Y Ya que no te salió El 5 estrellas De tu bendición Del altar Te vas directamente Al banner Por ejemplo El banner Del fénix de fuego Y te pones A tirar pergaminos Para que de esta forma Te salgan muchos 5 estrellas Y obviamente Te puede salir Con la tabla De probabilidad Este fénix de fuego Que es alrededor De un 0.4% Que lo vimos En la chica oculta En su banner Que es este de acá ¿Viste? Alrededor de un 0.4% Y por lo tanto Puedes sacar Copias de él Mediante Vayas tirando pergaminos Entonces Antes de tirar Tus pergaminos místicos Tira tus invocaciones Legendarias Tus pergaminos Legendarios Activando la bendición Del altar Y si te falla Ve tirando Todos los místicos Para que vayas Obteniendo los personajes Que si necesites Te puedo asegurar Que este tip Que te dije No lo estabas Aplicando Y es muy importante Hacerlo así Para de esta forma Poder sacar Más 5 estrellas A lo loco Y poder obtener Los personajes Que realmente necesitamos Y espero que te haya gustado El video Espero que te haya servido Lamentablemente El otro video Que tenía De explicación De tiradas Ya quedó obsoleto Ya que tengo Mucha más experiencia En este juego Y espero que le des Un like Suscríbete Y nos vemos Prontamente Adiós